Salmo 19 El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol, y este, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo. Su órbita llega hasta el otro extremo, y no hay nada que escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justos. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino. Más dulce que la miel, más que el jugo del panal. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte de sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine. Entonces, seré irreprochable, y me veré libre de ese gran pecado. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos. Señor, mi roca y mi Redentor.